En los procesos de la vida, llegan momentos en que te sientes ahogar Pero recuerda mi hermano, que Dios está contigo Y con nosotros, nuestra hermana Irma Yolanda Para mí es un privilegio de poder cantar a nuestro Dios Esta alabanza, lo cantamos con todo, pero con todo el corazón Hay situaciones difíciles de entender Hay momentos en la vida Cuando ya no tienes a dónde ir ni qué hacer Que parece ser difícil Se cierran puertas, se ausentan los caminos A pesar de todas las cosas, recuerda lo que dijo Cristo Si se acaban los caminos Que Él ahí está contigo Desesperada en mi angustia y dolor Como el salmista, clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que Él me diera alas Como de palabra Ayúdanos a seguirte Ayúdanos a seguirte Y yo voy a ir hasta la meta final Hasta encontrar La solución de este grave problema, de este problema que me hace llorar. Hermana Irma, no es necesario alas de paloma, no es necesario alas de paloma, no es necesario alas de paloma, Cristo Jesús es amigo verdadero. Si Dios fallado, Él no te va a fallar. Y alaba a mi Rey, Cristo te ama mi hermano. Desesperada en mi angustia y dolor, bienaventurado el varón, como el salmista clamó en su aflicción. Que soporta la tentación. Y así aclamó en sincera oración. Cuando haya resistido. Del hombre amigo grita mi corazón. Recibirá la corona de la vida. Que me diera alas, como de paloma. Yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema. Las letras de este canto. El problema que me hace llorar. No es necesario alas de paloma. No es necesario volar para escapar. Cristo Jesús es amigo verdadero. Todos me han fallado. Todos me han fallado. Pero Él no te fallará. Jesucristo, Él nunca falla. Los hombres podrán fallar. Pero más Cristo Jesús, en ningún momento Él fallará. Recibe esa moción. Gracias Señor. Gracias Señor.